Hola, hoy estaremos hablando sobre el control de la diabetes. La diabetes es una condición crónica que se caracteriza por niveles elevados de azúcar o de glucosa en sangre. Se puede diagnosticar si observas unas azúcares en sangre dos horas después de haber consumido alimento mayor de 200 miligramos por decilitro, una A1c o una hemoglobina glicosilada de 6.5% o más, o un azúcar en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro. Las personas con diabetes no necesitan consumir una dieta en específico, sin embargo, hay que enfatizar el control de porciones específicamente del grupo de los carbohidratos. Todo alimento que tenga carbohidrato va a afectar tus niveles de glucosa en sangre. Algunos ejemplos de alimentos que tienen carbohidratos lo son los arroces, las pastas, las viandas, los grupos lácteos como la leche, el yogur, las frutas como jugo 100% o una fruta fresca. Es importante que conozcas la porción adecuada con tu tratamiento para la diabetes del consumo de los carbohidratos, en adición con los otros grupos de alimentos para llevar una dieta completa y balanceada. Si ya tienes diabetes, puedes ayudar a controlar la condición realizando actividad física diariamente al menos 30 minutos 5 días a la semana, monitoreándote el azúcar diariamente, manteniendo los niveles de presión arterial menor de 140-80 y visitando a una nutricionista para que te planifique tus comidas. Recuerda consultar con tu profesional de la salud para que te ayude a mantener tu diabetes controlada.